A ver, pues parece que hay desfile aquí. Aquí estamos. Anda desvelado del tigre, tío. Sí, pues me quedé hasta las 12. Ay, ay, ay. En el castillo, está todo bien. Muy bien. No está bueno. No, 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 aquí. Aquí del barrio es lo que se mide. Aquí tenemos dealers de carros, aquí por la calle principal. Sí, y usted es el mero agente. Óyeme.